Este es un lugar lleno de arte, cultura, historias, pero con algo en particular, los hermosos y destacados jardines que lo rodean. Bienvenidos al Museo El Castillo. En 1930, José Tobón Uribe, mientras estudiaba Medicina en París, se enamoró de los castillos de Loira en Francia. A su regreso a esta ciudad, a Medellín, quiso tener un castillo similar a todos aquellos que constituían su sueño. Entonces, con algunos planos que él tenía atraídos de Europa, contrató a la firma de Enel Rodríguez para que diseñara su castillo francés en esta ciudad. Es así como hoy todos podemos disfrutar de esta belleza incomparable que representa este patrimonio cultural legado a la ciudad por don Diego Echavarría Misas, quien lo adquirió en 1940 para convertirlo en un museo que para las generaciones futuras representara todo ese anhelo de conocer otras culturas y otras civilizaciones. El programa del día de hoy está dedicado al diseño de jardines. Don Diego Echavarría era un amante de la naturaleza y adoraba las flores y los jardines. Entonces, hoy vamos a visitar los jardines del Museo El Castillo. Una incomparable muestra y una incomparable selección de los jardines europeos que hoy por hoy son la admiración de todos los visitantes. ¡Suscríbete al canal! El diseño de jardines es el arte de seleccionar un espacio para luego ser transformado en un ambiente muy agradable por medio de las plantas y algunos otros elementos. A través de la historia, cronológicamente, tenemos varios estilos de jardines. El egipcio, el islámico, oriental, medieval, renacentista, francés, romántico y el moderno. Hace alrededor de unos 15 o 20 años, Marta Ligia, la directora y otras personas y yo pensábamos en cuándo podríamos tener estos jardines así desplendorosos como los tenemos en ese momento. Pero en ese momento había muchas limitaciones básicamente de tipo económico. La idea era que la gente viniera al museo a buscar arte y se encontrara también con unos jardines muy bellos, muy llenos de color, muy llenos de flores que nos recordaran no solamente unos jardines de otra parte sino encontrar las flores autóctonas que nosotros hemos visto en los jardines de las abuelas y en los jardines de las fincas de nosotros de toda la vida. El jardín francés sí está desde la época de Don Diego. Él hizo los primeros trazos y los primeros diseños. En el jardín francés hay que tener en cuenta que para ellos es muy importante el agua. La geometría, fíjate que los jardines son geométricos, ¿cierto? Las ceras son todas geométricas. Ellos hacen mucho topiaria, que es podar las formas vegetales con algunas formas geométricas o algunas formas. Aquí lo estamos tratando de hacer en los ceticos, por ejemplo, de la mata amarilla, que es la duranta. Esa mata la vamos a podar bajita y este buxus también para que contengan las matas que están en el centro. Ellos también utilizan como un eje central. El eje central aquí sería la parte del agua que va de la fuente principal, baja al espejo de agua y baja a la fuente chiquita. Y al atravesar el castillo también este eje sale al jardín japonés arriba. Utilizamos planta de los jardines franceses auténticos. Tenemos los pinos, que ellos también los tienen. Es un pino piramidal italiano. No sé ni cuántos años pueden tener aquí sembrados, pero yo diría que por lo menos 50. También utilizamos la palma fénix canariense, que son aquellas que ustedes ven a los lados. En cuanto a las flores, nosotros quisimos hacer ahí como la introducción de lo que es la vegetación de nosotros. Las aves del paraíso son muy tropicales, entonces quisimos introducirlas dentro de este jardín francés que fuera como el aporte de la flora de nosotros a este jardín. Los agapantos los utilizamos porque había abundancia de ellos en el jardín. Hacia los laterales ustedes pueden ver parte de lo que va a ser o de lo que ya es el jardín tropical. Al lado de allá y al otro lado. Ahí se juega, es con plantas de follaje muy grande, de colores muy exuberantes, de una densidad de siembra muy apretada, que se sienta usted como en un bosque, como en un trópico. Ya en los laterales los hemos logrado bastante y lo estamos haciendo en la parte de atrás, sembrando mucho platanillo, mucha flor de color y árboles que sean árboles del trópico, que sean árboles que cojan una copa de una cobertura muy grande. Claro que eso no lo vamos a lograr ahora, pero dentro de 10 o 15 años las personas que estén aquí ya sí los podrán apreciar. Vamos a invitarlos ahora a que conozcamos el jardín japonés, que es uno de los últimos diseños que hemos hecho dentro de la programación de siembra en el Museo del Castillo. Vamos a hablar ahora de los jardines japoneses. Como en un esbozo muy general, ellos trabajan los jardines, primero como jardines de paseo, segundo como jardines para visitar la casa del té, que eso ya es una ceremonia especial de ellos para tomar el té. Y los otros son jardines contemplativos, que son los jardines que hacen, por ejemplo, los monjes zen, de los famosos jardines zen, que ahora todo el mundo quiere hablar y que todo el mundo quiere que le hagan y piensan que eso es poner una piedrita y un palito y eso es un jardín zen. No, un jardín zen lo tiene un monje en su mente porque ha estado 10 y 15 años en una contemplación que puede decir que es lo que está haciendo con esa piedra o con esa agua. Entonces nosotros si tratamos de simbolizar algo, ellos utilizan mucho el piedra o el agua, pero yo creo que es atrevido nosotros decir que hacemos jardines zen, hacemos jardines de tipo oriental, respetando profundamente esa tradición que ellos traen de tantos años para hacer un tipo de jardín de esos. Entonces nosotros aquí en el castillo, el último jardín que hemos hecho es este jardín zen, queriendo tener aquí como varios de los aspectos principales de la jardinería que la gente quiere ver y contemplar para venir a visitar. La vegetación que elegimos fue mucha conífera porque aquí venimos con el mismo eje central de arriba, miren que pasa por aquí y aquí coge para arriba, coge los mismos pinos de la entrada. Entonces empezamos a trabajar con lo que trabajan ellos, ellos trabajan mucho con piedra y trabajan mucho con el agua, trabajan mucho también con las azaleas o bifloras que son estas planticas de florecitas que también las hemos visto de toda la vida en los jardines de las abuelitas, las que tenían abuelas, pues yo ya la mía sería ya para ustedes que yo soy la abuelita, la otra sería la tatarabuela, ¿cierto? Pero se utilizaba mucho este tipo de jardines de bifloras o azaleas. Estamos en el jardín de las bromelias, son plantas que crecen pegadas a los árboles también como la mayoría de las orquídeas y son muy bellas por el colorido tan fabuloso que van cogiendo. Esas plantas ya se han ampliado mucho la especie, ya hay bromelias alrededor de 20 mil variedades de todos los colores y los tamaños que ustedes quieran. La piña por ejemplo que nos comemos es de la familia de las bromelias. Estas bromelias se han traído de la casa o de las fincas de mucha gente que nos las ha donado. El jardín francés se caracteriza por tener formas muy geométricas y también iban acompañados por caminos y en los caminos muy delimitados en líneas por coníferas, en estos casos pinos. También aquí nace el arte del topiario que es coger los árboles y hacerle podas o figuras alusivas a algo. Siempre partían de una fuente, de una estatua o de algo significativo que tenía algún valor arquitectónico. El jardín japonés se considera el jardín más armónico ya que va ligado a la cultura de su gente, la espiritualidad. Rescata muchos elementos de la naturaleza, las rocas, el agua, las arenas y las plantas. También incluye el arte principal de ellos, el arte bonsai. Las bromelias pertenecen a la familia de las bromelias A. Hasta ahora a ciencia cierta no se conocen la cantidad de variedades que existen. Estas plantas se propagan por medio de hijuelos. Cuando ella ya echa su floración muere y ahí queda el reemplazo. Se alimentan por medio del aire y la humedad adquiriendo o reteniendo los minerales que le existen. Por lo general no necesitan muchos cuidados. Son unas plantas muy rústicas. Se desarrollan en ambientes húmedos, de sombra, pero también hay muy pocas que se pueden reproducir al sol. La mayor característica de estas bromelias es que hay epífitas y terrestres. Epífitas son las que se adhieren a los árboles, pero no son dañinas. Ellas solamente se adhieren al árbol con las raíces, pero se alimentan, como lo dije anteriormente, del aire. Para saber qué especie plantar en cada espacio de tu jardín, debes estudiar sus zonas de sol y sombra, aunque casi todas las flores necesitan unas seis horas de sol al día. Vamos a hablar ahora un poco de los cuidados generales del jardín. Primero que todo yo diría que el principal ingrediente es el amor. Un jardinero que quiere sus plantas, está pendiente de ella, sabe que la planta está enferma, que necesita agua, qué cuidado le debe proporcionar en ese momento. Para tener un jardín bonito debemos primero que todo mantenerlo completamente libres de malezas, de hoja dañada o de hoja deteriorada y tener un control fitosanitario y una fertilización química y orgánica que necesita específicamente cada planta o general, que eso sí nos lo da una groma. Un experto en jardinería nos dice qué es lo que se le debe hacer. También el régimen de riegos. El riego se debe hacer de acuerdo también a cada planta. Hay plantas que toman más agua que otras, entonces por eso es tan difícil regar. Regar con manguera o poner una manguera mucho tiempo a una planta antes es dañino, porque le hace más daño a una planta tener exceso de riego que defecto de él. Cuando hace falta riego uno aplica agua y la planta ahí mismo queda bien, pero si hay un exceso de riego ya empiezan a haber problemas fitosanitarios, que son problemas de hongos y enfermedades, la planta empieza a retrasarse y ya hay que acudir a productos químicos. Yo diría que esas son como las reglas básicas. Ya los cultivos específicos de cada planta sí son muy determinantes en cada especie. Cuando vaya a establecer un jardín, tenga en cuenta algunos tips que lo van a llevar a que sea exitoso. El clima es importante saberlo para que no vamos a seleccionar especies de clima frío para un clima cálido. El microclima es ya más basado en el sitio, donde podamos observar a qué horas tiene sombra, a qué horas tiene sol, si hay mucha humedad, si son plantas de poca humedad, lo que necesito. El suelo, importantísimo, que sean unos suelos franco-areno-arcillosos. En caso de que no sepa, diríjase a un vivero que allí le pueden vender ese sustrato. La orografía, si es pendiente, si es plano. El riego, importantísimo. Si voy a establecer riego por goteo, riego por aspersión o una simple manguera. La calidad del agua es uno de los principales factores de la salud de las plantas. Aguas contaminadas, aguas duras te van a llevar al fracaso. Tenga en cuenta el presupuesto, qué vale cada mata y cuánto te va a costar ese jardín. El mantenimiento, es importante determinarlo desde el principio, ya que vamos a quedar con un costo alto, medio o bajo. El riego es importante, de acuerdo a su diseño, el valor que tiene. Hacerle las podas de las hojitas secas, de las hojitas con algunas enfermedades. El deshierve es una actividad que se debe hacer manual o algún tipo de herramienta. Encalar, manejar el pH, es importantísimo en las plantas. Y de vez en cuando, tierritas abonadas para que ellas tengan nutrimentos para alimentarse. Estos son algunos de los factores que hemos de tener en cuenta, según el tipo de jardín que desarrollemos. Los jardines llamados laberintos muestran importantes obras culturales que ofrecen información sobre nuestra rica historia y sobre la psique humana. Están diseñados para ser un desafío estratégico, siendo estos un claro ejemplo de los juegos de lógica físicos. Reynac, Sur, Indre, es conocido por ser el laberinto vegetal más grande del mundo. Este laberinto está situado en un campo de girasoles en Francia. Cada año, en invierno, se siembra todo el campo y algo muy curioso es que en primavera, cuando los girasoles crecen, se crea un nuevo laberinto. En el año 1996, el día en que el laberinto inauguraba su temporada, más de 85.000 personas intentaron descifrar su salida. Cuando camino por estos hermosos senderos de piedra, recuperados gracias al apoyo de Alberto Montes, yo no puedo más que sentir una inmensa felicidad y siento como si las plantas me dijeran gracias Marta Ligia por todo ese esmero, por todo ese cuidado, por toda esa atención que nos brindas. Yo creo que los jardines del castillo, a los que le dedicamos toda nuestra atención, nos retribuyen, con su esplendor y con su belleza, el espectáculo más maravilloso que es el de la naturaleza. Quise dejar, aparte del mantenimiento, estos dos factores, que son la fertilización y la fumigación. Es donde se tiene que tener mayor cuidado, porque si usted no lo sabe hacer, daña todo su jardín, lo quema. La fertilización se debe hacer cada 20 días, con algún químico, o con materias orgánicas. La fumigación contra hongos e insectos se debe hacer también con químicos, ya en curativo y preventivo se puede hacer con productos naturales. No tienes necesidad de diseñar todo el jardín al mismo tiempo, puedes dedicarle algunas horas todos los fines de semana, porque este se trata de un trabajo progresivo. Hoy hemos recorrido los jardines del Museo del Castillo y hemos podido apreciar la variedad de sus diseños. El sin número de plantas que conforman este espacio y que le dan vida a este parque. Hemos visto una propuesta extraordinaria de palmeras, de árboles, de vegetación maravillosa, que forma parte de este espacio extraordinario, que en su momento don Diego Echavarría y don José Tobón Uribe procuraron para las generaciones futuras. Los invitamos a compartir con nosotros la belleza de estos jardines y a colaborar con nosotros en su preservación para las futuras generaciones. Bienvenidos a nuestra sección Jardinería con Arte. Vamos a empezar nuestro tema aprendiendo sobre la preparación del material vegetal que yo debo usar para obtener un hermoso arreglo floral. El agua es lo primero para el material vegetal. Yo vengo del almacén o vengo de mi jardín con mis flores y antes de usarlas en un florero yo debo pasar por una hidratación. ¿En qué consiste? La flor ya fue cortada. Esto, la base de la flor, se encuentra taponada ya, seca. Yo debo hacer un corte transversal para mayor capacidad de absorción de agua y llevarlo inmediatamente a una fuente de agua. Observamos cómo el agua burbujea. Ello significa que la flor está chupando agua. ¿Qué necesito yo de una flor para que esté perfecta para mi florero? Que todo su tallo esté lleno de agua para que sea durable. Este mismo procedimiento lo usamos con los follajes. ¿Qué son los follajes? Son el acompañamiento de mis flores. Todo arreglo floral debe incluir algo de follaje. Ese es el verde, el que le da el acento al florero, le da un toque de naturaleza. Igual, debo mis follajes hidratarlos adecuadamente mediante un corte transversal y llevarlos al agua. Estamos diciendo que en la medida en que mi material vegetal esté hidratado, mi florero me va a durar más en mi casa. Los follajes son de distintos tipos. Los hay redondos, los hay de formas interesantes, los hay de línea. Aquí tenemos los linos, los liriopes tan de moda. Todo esto lo puedo yo utilizar. Ahora, más adelante vamos a aprender a utilizarlos. Los helechos de muchas variedades también nos sirven. Antes de hidratar cualquier tipo de material, yo debo quitar las hojas que estén en la base, porque estas hojas en contacto con el agua se pudrirían. Entonces llevo mi material al agua. Las aves del paraíso tan especiales, cuando las compremos tengamos en cuenta que las debemos abrir. Las debemos abrir y quitar un poquito estas brácteas blancas para darle una mayor apreciación del color. Si yo no la abro, como hice en este momento, el ave del paraíso, ella no va a abrir sola. Yo la debo iniciar, meto mis dedos por dentro de la flor y arranco las brácteas blancas, hidrato mi material y lo llevo al agua. Esta flor está lista para ser utilizada en un arreglo floral, lo mismo que estos follajes. En nuestro próximo programa hablaremos sobre mecánicas, el tema que sigue a esta primera parte que es nuestra lección del material vegetal. Muchas gracias. Hemos llegado al final del tema de hoy. Esperamos hayan pasado un rato agradable y sobre todo, que hayan aprendido a través de nuestras secciones los mejores tips de recomendaciones y técnicas para tener un lindo jardín. Los invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión de En el Jardín de su Casa.